Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en nueva partida, esta vez con Chogath en la jungla, creo que es la primera vez que lo traigo por el canon y la verdad que está bastante infravalorado a mi parecer en el vídeo de hoy, espero que lo veáis. En cuanto a runas, que me las pedís siempre, vamos con las rojas, vamos a ir a pasándonoslo un poquito bien, vamos a ir con las rojas del depredador, chipshot, la colección de ojos y el ingenio shanter y las secundarias para aguantar un poquito por si la partida pues va mal, hacerse al fin y al cabo tanque, que también está muy bien Chogath tanque por supuesto, con su ultipiando cargas y demás, pues el overgrowth y el conditioning, así que nada gente, vamos a hacernos esto, a lo mejor pensáis que Chogath es bastante malo, realmente no, tiene un buen ganqueo la Q, de hecho si tiras la Q bien, si se te da bien tirar la Q, pues fuerzas 100% al enemigo o a flashear o a utilizar su habilidad de salto o lo que tenga, si no la tiene pues el flash y la verdad que la jungla se la hace de forma súper súper sencilla, a lo mejor pensáis que se la hace muy lento, que le cuesta, que pierde mucha vida, pero no, ya veréis que nos va a sobrar incluso smites y demás, porque con nuestra E, como podéis ver, cuando la activamos tenemos, increíble eso, la E cuando la activamos tenemos 3 básicos, los cuales afectan a muchos enemigos, ¿no? son unos pinchos que tiran para adelante, ahora los veréis, como podéis ver, nuestro objetivo es intentar subir a nivel 3 y a partir de ahí gankear, ¿vale? hasta que no tengamos las 3 habilidades, tampoco recomiendo gankear, porque como te empiezan a hacer counter jungla, empiezan a saber dónde estás en todo momento, ahí sí que se te puede complicar un poquito el poder junglear bien, ¿vale? Nosotros, que como podéis ver, nos vamos a hacer el blue, vamos a subir a nivel 3 y aún mantenemos los 2 smites y una posilión, es que va bastante bien la verdad para limpiar la jungla, aunque no lo parezca, obviamente ahora pues ya empezaremos a tirar un smite, y a ver si podemos hacernos esto, su equipo, como podéis estar comprobando también, es full full AP prácticamente, quitando a esa Kaylin, así que a lo mejor nos hacemos algo de MR, siendo sinceros, porque es bastante gratis la partida, a no ser que se fede mucho, y no nos dé tiempo a comprarla, deberíamos poder ganar. Ahí está, vamos a tirar ahora prontito la segunda poción, pero aún así tenemos un smite y una poción, ya hemos limpiado toda la jungla, vale, vamos a ir a cangrejito de top, no tengo presión de mid, pero sí de top, así que vamos a ver esto como se desenvuelve, vale, eso está guardado, me está mirando, si puedo petar el escudito del cangrejo con la W y con la Q, por si no lo sabéis, con las dos se le peta el escudo, vale, tengo que ir a top ya, vamos a smitear esto, y vamos tirando para top, voy a intentar llegar, pero me da a mí que no, se lo hace, súper justito, no se atreve a venir por aquí esta, vamos a guardar eso, no sé si tiene, uuuh, ha subido justo el nivel que vale la suerte, vale, se está tepeando ahí, no tengo nada la verdad, ok, sin más, bueno, se lleva una kill el otro jungla, pero es lo que hay, yo me llevo al cangrejo que algo es algo, aunque hubiese llevado creo antes a top, tampoco hubiese hecho gran cosa, pienso yo, pero bueno, vamos a venir por mí, a ver si podemos hacer algo, y de paso me encantaría hacerme el cangrejo de bot, nos podríamos poner algo por encima de nivel, vamos a ver esto, vale, yo me voy a quedar al otro lado, vale, ok, kill para ella, vale, hemos hecho simplemente molestarle, no le hemos dejado que se pueda ir fácil, kill para mi midlaner, me sirve, una pena que no me haya llevado asistencias, creo, no, no me lo ha llevado, la W no llevó, pero me sirve, ahí está, aquí para mi midlaner, nos hacemos esto, ha gastado el TP, además el galio, me sirve, y que ahora lo único que no ha de hacer, uy, aquí lo podemos luchar, si viene su welding, obviamente no, pero de momento no está viniendo, bueno, mi welding tampoco me está ayudando, hola, hola, ok, pensaba que, no sé, pensaba, siendo sinceros, que tenía mapa, nos vamos a comprar esto, supongo, no sé cómo reaccionar ante esto, quiero decir, teníamos la presión en todo momento, solo tenían que venir, bueno, ha gastado flash también, Evelyn, algo ha gastado, pero no sé, lo veía bastante sencillo de que saliese bien, sin más, empezamos muriendo, no pasa nada, obviamente, nos podemos recuperar, pero un poco raro, creo yo, vamos a seguir subiendo nivel hasta el 6, importante pillar las cargas, lo dicho, y ahora ya tenemos el Predator también para intentar gankear o simplemente tirarnos encima de los enemigos y reventarlos, pero no sé, me he quedado un poco flipando, siendo sinceros, ¿eh? Vale, y vale, vamos a hacernos esto, wow, le sacamos campamentos, pero aún así me saca a nivel ella la experiencia de la jungla y sus cosas, vale, esto por aquí, y en cuanto pillemos la ulti, a pillar stackeos, por cada ulti que utilicemos y nos cargamos al enemigo, nos darán ahí stacks, se puede utilizar contra la jungla, sirve muy bien también para lo que viene a ser asegurar objetivos, ya sea el dragón, heraldo, etcétera, le metemos muchísimo de True Damage. Así que nada, nosotros a lo nuestro, ¿eh? Definitivamente no voy a confiar mucho en los de bot. Y el problema es que Evelyn se lleva los dos kills de la partida, así que como me enganche, ahora voy a tener algún problemita. Vale, vamos a intentar que eso no suceda, por supuesto, nos vamos a hacer el red tranquilamente, ahí está, en top, a ver si se llevan una kill aunque sea, bien, debería morir, de hecho, sin problemas, vamos a hacer esto que sale ya, vale, un poco ambiciosos ahí yo creo, creo que está muy bien haber matado a Evelyn y ya está, pero se han venido un pelín arriba, vale, vamos a hacernos el red, iría a bot, pero es que me da miedo, después de lo que ha pasado ahora, no sé si me van a seguir, tío, shutdown, ese sí que no muera tanto, me han visto, me pueden haber pinga que está guardado, vale, no estamos haciendo el mismo focus, yo a esa no le llego a meter básicos, lamentablemente, otro leao, estoy muerto, me ha metido bajo torre justo, ahora lo podemos matar si yo tanqueo, creo que se, yo ya estaba muerto 100%, pero creo que se podían haber metido ellos mientras yo tanqueaba, pero bueno, ha sido un, uno por uno, hemos matado al carry, así que está bien, nosotros, que en cuanto nos hagamos esto, iremos full, MR también, y cuidadito con esto, claro, está muerto, se tendría que haber ido este, vale, buen flash, vamos a pillar ulti con esto, nos vamos a comer el blue, y empezaremos a stackear cargas, nos ha llevado la asistencia, no me ha gustado mucho como está empezando la partida, pero bueno, al fin y al cabo, Chogaz, lo he dicho, es un poquito más de, de late, diremos, en cuanto empecemos a stackear cargas, ahora vamos a empezar a full, y bien, me gusta que se ha llevado ahí, kill six, la he hecho bien, vale, esto por aquí, metemos, vale, ya nos lo pone, vamos a comer de hecho, ahí está, esto no está, y en 70 pues otra, haremos lo mismo todo el rato, ahora nuestro objetivo es no morir, y comernos a bichos, ya veréis que, simplemente con esto, vamos a reventar la partida, o sea, da igual que vayáis 5-0, como 0-5, que seréis útiles, si os coméis a la jungla, vale, lo que no me mola, es que, el galio puede estar yendo a bot, a ver, el zips ya se ha salvado realmente, así que tampoco hay problema, vamos a intentar cubrir un poquito, mid, eso sí, vale, obviamente, no lo vamos a matar, ni mucho menos, solo es para cubrir, vale, nos llevas unos minions también, que nos van a ir bien, increíble juego, ok, este es el de la que ya hay, el de la que me encantaría hacerme el conmigo ulti, me faltan 20 para ello, no creo que los fuercen ellos tampoco, ni mucho menos, y el único problema es Evelyn, yo creo, el único problema real, esto por aquí, esto por aquí, pero al ser tan apellos, es que hemos ganado la partida ya, da un poco igual todo, uy, se ha tirado, se ha tirado, vamos a tirar el predator, si me puedo comer al galio, pues mucho mejor, casi, ahí está, nos lo comemos, y cuidado que no me tiro ulti, vale, la he tirado para esquivar la Q, me sirve, ulti por ulti, yo encima me llevo la kill con la ulti, así que he pillado carga, y está bien, estaba subiendo Morgana, no sé si la habéis visto, pero justo estaba subiendo, y estaría bien hacerse el dragón, creo que puede, vale, puede estar viniendo por aquí, o puede estar esperando, para tirarnos alguna Q, pero bueno, esto debería ser gratis, no me la voy a llevar con mi ulti, pero bueno, la hemos utilizado igualmente, ok, primera kill para nosotros, metemos 540 con el smite, en breve lo tendremos, ahí está, ok, bien, no sé si irme a base, yo creo que sí, no, le voy a gastar esto, no tiene nada, vale, cuidadito, voy a tener que flashear, Ziggs podría subir, pero está un poco lejos aún, ahora empieza a subir, claro, vale, estoy muerto, pero ella también, oh, ha fallado la ulti, entonces no está muerta, me tendría que abrir y ya está, pensaba que iba a morir, pero iba a salir worth, pero no, pero no, a ver si hacen algo por aquí, no tiene pinta, hemos muerto un poco de forma inútil, vale, y estamos, más MR, más MR, ok, venimos por aquí, uff, estamos muriendo un poco de forma tonta, jevering se está empezando a llevar más kills, error mío, ahora error mío, pensaba que era un 1x1 y era worth para nosotros, porque en cuanto pillamos ítems, solo MR ganamos, pero no, bueno, vamos a tirar otro, nos vamos a comer otro campamento, ahí está, nos comemos esto de por aquí, tres cargas para nosotros, nos vamos haciendo grandes, como podéis ver, me he intentado hacer cangrejo de top, que debería estar de hecho, seguimos sacando bastantes minions al otro jungla, pero no saca nivel aún, vale, primer objetivo neutral para nosotros, eso está bien, y seguimos, let's go, vamos a cangrejito este, vale, lo he dicho, uy, lo he dicho, que a lo mejor tenemos problemas, eh, no, va a venir el galio, no, les maiteaba ella encima, pero no me lo llevaba, estaba 600 y pico, y metros 570, era una tontería, a no ser que esté por aquí, y la enganchemos ahora en plan, ey, ¿qué pasa? no, sin más, sin más, sin más, tenía miedo del galio, está por ahí, nosotros vamos a derrotar a la jungla inferior ahora, tenemos todo up, vamos a tener la ulti en 20 segundos de nuevo, la volveremos a utilizar en el pet, supongo, como en los golems incluso, y bien, esto no está, cosa que no me gusta, para nada que no esté, vale, nos hacemos esto, que sí que debe estar, perfecto, cuidado, la golden, no debería haber nadie, está en top la otra, vale, nos quemamos esto, bien, warbook, bien, se puede haber esperado golems muy bien, ahora ha tirado una buena ulti, no la he visto, pero bien hecho, y a ver, por poder podemos liberar en bot ahora, no hay nadie de cerca, increíble ese warbook, increíble, vale, vamos a intentar venir con el predator, voy a checar si se está guardeado, una pena que no tenga, vale, esta está muerta, y la otra debería estar muerta también, yo creo, no sé si tiene flash, pero, vale, está, doble para nosotros, perfecto, y bien, y bien, y bien, y bien, el warbook está estompeando por la top lane, me encantaría hacerme esto, pero Evelyn está llegando, así que, puede que muera yo, la verdad, voy a petar esto, para asegurarme, por donde está, no está cerca aún, vale, creo que va a llegar justo, para llevárselo, no tengo smile, no tengo mordisco, va a llegar justito, si tienes smile, me lo quita, me lo quita así, era obvio, se tendrían que haber movido antes, vale, estamos, no pasa justo, lo que iba a decir, esta está aquí, esta está aquí 100%, o sea, si alguien viene la matamos, está aquí 100%, yo creo, vale, está detrás justo, ha dado toda la vuelta, what, no, si se no ha venido por aquí, la matábamos, creo, bien, nos podríamos haber enganchado, no sé muy bien, qué ha sucedido, está guardado esto, vale, me voy a meter como a mí, me sirve, me la ha empujado para atrás, no me la puedo comer, me la ha liado un poquito ahí, me la ha liado un poquito el Ziggs empujándomela para atrás, si no me la podría haber comido, pero bueno, asistencia igualmente, nos llevamos la kill, vamos a por cositas de MR, por supuesto, en este caso, me va a hacer la máscara espectral, espectral cola, ahí está, perfecto, bien, otra asistencia, a ver si no mueren, vale, debería, justito que la maten, ahí está bien, la han metido todo, heraldito por aquí, y nosotros que tenemos la ulti para meter otra cara, el Silas se va a hinchar aquí, el Silas se va a hinchar aquí, se está tepeando detrás el otro, voy a confiar en él, vale, 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 obviamente me gustaría matar a este, el otro está yendo a por el otro, pero mi objetivo obviamente es el Silas, no quiero bastar la ulti en este, está muerto ya, este corre mucho, puedo tirar la ulti al dragón y ya está, supongo, una pena, vale, cuidadito, vale, ahí estamos, tengo ulti aún, y, ¡ay! uff, justito, le he dejado como a uno, una pena que no me la he llevado con esa kill, se ha quedado a uno literal, y no me ha llevado la carga por eso, pero bueno, no se ha llevado otra kill, un par de asistencias más, así que está bien, hubiera sido perfecto si me hubiese llevado la carga, tío, sí, sí, ahora voy al dragón obviamente, pero, voy a hacer esto para pillar un poquito de vida, y mientras, vale, y vale, muy bien, como podéis ver, hemos muerto mucho, eso es cierto, pero, en general, está bastante bien, Chogar, no hemos tenido ningún tipo de problema para limpiar la jungla, de hecho, le sacamos toda la partida minions a esa evelina, a pesar de que iba bastante bien, y los gankeos han sido bastante decentes, nos vamos a hacer el segundo objetivo, y los picuchillos, que se los hace este, así que me voy para base, vale, el heraldo que se va a estampar, pueden forzar esto, pero, claro, este está detrás, están muertos, yo les pingueo por si no lo han visto, pero tiene pinta de que van a morir al menos uno, ¿no? ahí está, bueno, ni tan mal, ni tan mal, se ha estampado, casi se la hacen, una pena, de una WX debería caer sin problemas eso, y, 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 venimos por aquí, ok, vale, vamos a comer esto en breves, que rico un lobito, está perfecto, y vamos a pillar ya prácticamente la última carga, en cuanto podamos, vale, vale, y ahora mismo aguantamos muchísimo nosotros, pero mucho, mucho, en cuanto tengamos este ítem, va a ser bastante potente ya también la cosa, pero no nos van a matar de forma sencilla, si pillamos la sexta carga, somos bastante inmortales, a no ser que nos meta la cumorgana, nos meta el taungalio, un plantado seguido, o el corazón de Evelyn, deberíamos poder aguantar bastante bien, vale, vamos para la jungla inferior ahora, me han visto, vale, 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 eso está bien, levantamos esto, y esto, ok, perfecto, perfecto, Legendary, Double Kill, nada, de loco es el Warwick, 12-2 que va, será marcado que flipas, de hecho subí un vídeo de Warwick hace nada, hace dos días, y lo estoy planeando bien, que quede bastante bien también, me fue una buena partida, así que la podéis ver, por el canal si os interesa, ok, ahora mismo, como podéis ver, tenemos muchísima vida, tenemos 3000 de vida, al minuto 18 prácticamente, es una locura, la verdad, así que nada, vamos a hacernos esto, no puedo quitar el blue al enemigo, como podéis ver, lo dicho, le reventamos el escudito al cangrejo, con la W también, con la Q, y esta que va a venir por aquí, vale, vale, una pena que no tengo a ulti, pero debería caer a simples básicos, lo dicho, está bastante potente la cosa, vale, levantamos también, debería caer, vale, Pelin nos está acercando lo suficiente, como para pegar, otra kill para nosotros, y es que estamos full vida, lo he dicho, es esto, da igual como empieces, si vas 5-0 o 0-5, si pillas todas las cargas, sois prácticamente inmortales, y más si son full AP ellos, menos uno, es que no tiene ningún tipo de sentido, derroto que puede llegar a estar esto, vale, y vale, nos vamos a hacer esto, voy a tirar la ulti, supongo también, no hay ningún tipo de objetivo, me tengo que ir a base, así que, si, me lo voy a comer, y ya estaría, perfecto, 7 carguitas, 840 bonus de vida, tenemos ya, vale, cosas de MR, fuerza de naturaleza, va a estar bastante bien, se han rendido gente, bueno, espero que os haya gustado, ahora era cuestión, de comernos a campeones, ya para tener más cargas, y demás, pero bueno, espero que os haya gustado, si es así, dejar ahí un buen like, o podéis ver, creo que es un campeón bastante bueno, entre comillas, obviamente no es el mejor jugo de la historia, pero está bastante bien, ya es algo diferente, de nada, me traigo por el canal, así que nada, si os ha gustado, dejar ahí un buen like, suscribiros, activar la campanita para más, y nos vemos gente, chao, chao.